¿Te acuerdas de mí? No soy más que el mismo flaco de siempre Con un conato de panza que me está haciendo lucir Como luce una soga cuando en medio tiene un nudo El pelo un poco más corto Y una tos de cigarro que me despierta en las noches Vivo en el mismo lugar Calle Mártires 28 Y aún conservo la cama que fermenta tu humedad No soy más que el mismo flaco de siempre No soy más que el mismo flaco de siempre No soy más que el mismo flaco de siempre